¿Por qué cambiaste las canciones? ¿Por qué las cambiaste? No, te vas cantando nada más muy nacas No, son nacas Es nacísima No, son nacas Son de otros años, no significa que son nacas Es que es el tiempo, tiempo de la esperanza De paz, armonía, entre todos nosotros De amar, bro ¿Qué? De querernos como hermanos De amarnos Y ser cariñosos, el único no Pélame, güey Me amo, tranquilo No, tendrás que decirlo por algo Wow, estoy grabando como te maltrato Eso nunca lo había hecho Yo lo vi, te lo juro que lo vi Tenía tu pelo, tu voz, tu nariz ¡Ay, Dios mío! Y casi tu ternura Tu calvaito cru ¡Ay, Dios! Si no fuera por la marva Pensaría que eras tú Porque estoy celosa, celosa, celosa ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Escucha a mi padre Ya no me acuerdo de otra ¿No te sabes otra? No No ¿Dejamos? Un cabello que parece peluca Es de verdad, miren ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, güey! Piedra en el zapato Y calcetina rota Tengo celosa, si me quieren regalar uno Universo animal, ahí vamos a llevar al hurón ¿Qué decir, hurón? No Para que conozcas huronas Y tengan huroncitos ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué bonito! Y te dicen una atracción extraña por los perros Me encantan los perros ¡Ay, eso fue asqueroso! De hecho Grotesco ¡Asqueroso, grotesco! ¡Ew! ¡Mascotas! Vamos hurón, te voy a vender Véndeme ¿Qué? No, necesitas un hurón ¿Hurón? ¡Hurón! Primero aprende a hablar y luego ya me vende ¡Hurón! Aquí tengo uno ¡Ah! No necesitas saber eso Ya no tengo una ¡Pesos! ¡Pasos! Conejos ¡Coalas! En mal estado ¡Iguanas! ¡Hámsters! ¡Tortugas! Y próximamente ¡Hurones! Aquí, hurones ¡Enorme! Toma una puerta para ti No 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 Cállate y camina ¡Hé! ¡Roxana! ¿Me digo esponja o qué es eso? Parece una invitación de agua esponja en pastel La 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 la... ¡Adiós! ¡Eso fue estúpido! ¿Era un árbol? ¿Un pino? ¿O árbol? ¿Y quieres que haga? ¡Ah! ¡Corre! Porque estoy celoso de ti Y el amor sincero no es mi paraíso Porque descubrí que sin tu amor No puedo vivir, estoy celoso de ti Ahora vamos a tirar ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad?